Música Encuentro con Sergio Villegas, el presidente del club de autos mini Medellín Sergio, bienvenido a M3, porque nos cuentas un poco acerca del club Gracias, en este momento estamos reunidos con Hawk Classic Car que es la persona que nos ha agrupado sobre todo todos los carros clásicos y antiguos de Medellín No necesariamente tienen que ser carros B8 Bueno, entre uno de los que estamos participando en estas reuniones somos los de Club Carros Clásicos Medellín La mayoría de la gente los conoce como Mini Cooper pero estos carros, los que nosotros tenemos en este momento exactamente no son Mini Cooper, sino que son Mini Core ¿Por qué? Porque estos carros fueron ensamblados en Venezuela y hechos en fibra de vidrio La diferencia que hay con los ingleses Los ingleses si son verdaderamente carros metálicos A ver, ¿qué más te cuento de ellos? Son unos carros ricos, deportivos jueganos con ellos, todo el mundo tiene que ver con ellos y hemos aprendido bastante a conocerlos, a repararlos, a arreglarlos porque son carros divertidos Este carro fue creado en 1959 y a partir del 60-61 empezó su producción en serie en él, en Inglaterra Ya más adelante, los lados del 62-64 ya los cogió un señor que se llama John Cooper Ward y él los empezó a transformar y a modificarlos para convertirlos en carros ya más deportivos ¿Qué le hizo el hombre? Él era muy inquieto, él era ingeniero ¿Qué le hizo él a los carros? Empezarles a montar motores más eficientes porque ellos originalmente traen unos motores de 850 centímetros cúbicos y después los empezaron a producir con motores de 1000 centímetros cúbicos Entonces, ¿qué hizo el hombre? Le mejoró las culatas, le mejoró los árboles de leva, las válvulas, pistones hasta llegar a 1000, ya llegaron ellos a sacar motores 1275 y con motores 1380 o sea que son carros para su peso y su tamaño son muy eficientes